Toda prueba tiene salida, eso garantiza hermanos que vamos a salir. ¿Cuánto lo creen? Aleluya. No para siempre es olvidado el menesteroso, ni para siempre se trilla el trigo. El Señor pensará en nosotros y nos sacará victoria. Hay algo que el Señor está trabajando en nosotros, es nuestro corazón, es nuestra alma. Y veíamos que el Señor nos pone jefes, no solamente en la vida secular, sino en la vida eclesiástica, en la vida de la iglesia. Dice la Biblia que el Señor mandó a Moisés que nombrara jefes sobre el pueblo. Jefes de a mil, jefes de cien y jefes de cincuenta. Y que todo asunto lo juzgaran ellos y todo asunto grave y delicado lo trajeran a Moisés. Pero hermanos, para aceptar un jefe, nosotros en la iglesia aceptamos quizá el vocablo líder, diácono, anciano. Pero alguien que diga que es jefe, entonces como que golpea un poquito nuestro corazón, como que golpea un poquito nuestra alma. Y entonces hermanos vemos que tenemos consecuencias, consecuencias hermanos, porque al no aceptarlo, al no recibirlo, nos quedamos descubiertos. Albergando un orgullo, una arrogancia, una altivez quizá. Entonces mis amadísimos hermanos, nosotros tenemos que despojarnos de todo aquello que nos estorbe. El pueblo de Dios lo prueban poniéndole jefes, poniéndole líderes, poniéndole autoridades, coberturas. Otra vez autoridades que muchas veces nos equivocamos, que muchas veces fallamos, que muchas veces hermanos no cumplimos quizá con la expectativa de la gente. Quizá estamos cumpliendo con las expectativas de Dios, pero no las de la gente. Pero al siervo también lo prueba Dios, y ahí es donde nos quedamos. Al siervo también lo prueba Dios, y dice Mateo 18.1. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús. Miren usted que se acercaron, diciendo, ¿quién de nosotros, quién es entonces, perdón, el mayor en el reino de los cielos? Hermano, ¿por qué cree usted que se acercaron a preguntar? Haga de cuenta que está un papá, y se acercan dos de sus hijos o cuatro de sus hijos, y le dicen, papá, ¿quién es el consentido tuyo? Papá, ¿a quién tú amas más? Esos se acercaron preguntándole a ellos, señor, seguramente que Juan, el que se rescuestaba en el pecho, Pedro, Jacobo, estaban en una, en una, no, no, en una, como en una lucha, ¿quién de ellos era el mayor? Pedro, Juan se rescuestaba en el pecho, a Pedro le entregaron las llaves del reino, hermano, entonces, ¿quién será mayor? Eso pasa en una iglesia cuando hay varios pastores, hay pastores que se preguntan, ¿y quién es el mayor? Y el señor les respondió, él llamando a un niño, lo puso en medio de ellos, y dijo, en verdad os digo, que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis al reino de los cielos. Entonces, hermano, allá lo probaron el pueblo poniéndole jefes, pero ahora los jefes les están diciendo, hey, tranquilo, que no se te suba, que no se te suba el título, que no se te suba el nombre, que no se te suba el título, que no se te suba el título, que no se te suba el título, que no se te suba la encomienda, es necesario que te hagas como niño. Hermano, hay gente que cambia, es excelente, bonito, mientras está en el plano de oveja, pero cuando le dan un cargo, cuando se le confiere un lugar de autoridad, se transforma, de veras, se transforma. Y entonces empieza a tener una actitud como de mando, como de enseñoramiento, como hermanos de capataz. Y dice el Señor, no, Señor, usted hágase como niño, humíllese, bájese, despójese. No es de que soy don apóstol, don pastor, don anciano, no, Señor, somos siervos de Dios, siervos de Dios, nada más. Pero que no dice la Biblia, que son puestos como jefes y se llaman jefes, sí, para probar al pueblo, pero para probarte a ti, te llaman que te despojes. Versículo 4 de Mateo 18, dice, así pues, cualquiera que se humille, cualquiera que se humille, aquí póngase usted, hermano, cualquiera que se humille, cualquiera que se humille, como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como a este, en mi nombre, a mí me recibe. Entonces dice, cuando el siervo, cuando el hombre que quiere saber qué tanto mide o qué tan grande es, dice que se humille. Y una vez que se haya humillado, y ya lo vean como niño, lo vean como humilde, entonces van a estar recibiéndome a mí en él. ¿Cuántos de ustedes son grandes? Uno es el grande. Uno es el grande, diga conmigo, uno es el grande. Vamos, dígalo pues, uno es el grande. Nuestro Dios que está en los cielos. Mire, dentro del ministerio al que nosotros pertenecemos, ministerios de Venecer, hay hombres muy connotados en la palabra, hermanos, con una revelación tremenda, con una enseñanza impresionante, hermanos, y de repente papá Dios me fue sacando del anonimato y me fue poniendo a predicar a la par de ellos. Me fue llevando a las naciones y que me encontraba con uno de ellos, con dos de ellos, con tres de ellos, y de repente con todos en los retiros generales. Y bendito Dios, me he predicado por muchos años en todos los retiros, y alabo a Dios por ese gran privilegio y bendigo a mi padre espiritual por tenerme la confianza. Pero todas las veces que yo estaba ahí, decía yo, yo decía para mí, pero ¿qué estoy haciendo entre los grandes? ¿Qué estoy haciendo yo entre los grandes? Y a veces lo comentaba con mi esposa y le decía, mira, Dios me está poniendo con los grandes. Yo estoy aquí con los grandes. Y yo los miraba así, los sigo viendo como hermanos mayores. Los sigo viendo como hermanos mayores. Y entonces, mira, hermano, resulta que un día me habló Dios. Hermanos, un día me habló Dios y me dijo, no digas que son grandes porque yo soy el grande. Hermano amado, así me dijo el Señor, no digas que son grandes porque yo soy el grande. ¿Cuántos alaban su nombre? ¿Cuántos alaban a Dios? Diga conmigo, uno es el grande. Vamos, grítelo, uno es el grande. Es nuestro Padre, es nuestro Dios, es nuestro amado, es nuestro Rey, es nuestro Señor. A Él la gloria, la honra, la alabanza, el poder, el reconocimiento es todo, 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 todo para Él. ¡Aleluya! Él es el grande. Entonces, hermano, Dios puede hacer que te empiece a poner a otras esferas a compartir, a predicar, a proyectarte aquí, a proyectarte allá, a predicarle a diez almas como a predicarle diez mil, a predicar con una montaña como a predicar en una gran ciudad. Hermano amado, que eso no se te suba, te están probando. Tú solamente sigues siendo siervo de Dios, instrumento de Dios. Y nada más. ¡Aleluya! Ese es el sentir que tú debes tener. La iglesia, ¿cómo te debe ver? Como su jefe. Es que esa es la prueba de la iglesia. Esa es la prueba de la iglesia. La iglesia lo prueban en su corazón, al ministro lo prueban en su corazón. Pero ¿a qué quiere llevarnos el Señor? Que tanto el ministro como la oveja, su corazón esté libre de orgullo. Su corazón esté libre de arrogancia. ¿Que te usó Dios extraordinariamente? Dale la gloria a Dios. ¿Que hiciste algo que hasta tú mismo te sorprendiste? Dale la gloria a Dios. Y entonces cada día, papá Dios te va a ir llevando, te va a ir llevando, te va a ir llevando. Y el que a mí me recibe, y el que reciba a un niño como a este, a mí, en mi nombre, a mí me recibe. Cuando tú te despojas, hermanos amados, siervos, entonces la gente que se acerca a ti va a estar siendo bendecida grandemente por Dios. Vas a ser una fuente, un canal poderoso de bendición. Dice Mateo 20, 25. Pero Jesús, llamándolos junto a sí, dijo, o sea, llamó a sus discípulos. Sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos. Y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. Óiganme hermano, dice papá Dios, en el mundo ¿cómo es? ¿Cómo es? Los gobernantes se enseñorean, los jefes también, los grandes también. Verso 26. No ha de ser así entre vosotros. Aquí estamos en otro reino. Grite usted conmigo, aquí estamos en otro reino. Las leyes cambian. Allá afuera gobiernan los grandes, aquí adentro gobiernan los pequeños. Ahí va. Allá afuera gobiernan los grandes, aquí gobiernan los pequeños. Ciervo amadísimo, queridísimo, compañero de milicia. Usted y yo, ¿quién será más grande? Igual no. Yo soy el más pequeño. Aquí gobiernan los pequeños, allá gobiernan los grandes. Entonces, aquí ustedes, ¿más grande o más pequeño que yo? Yo soy más pequeño. Yo soy más pequeño. Hermano amado, ¿usted es más grande? Ah, no lo creo. Mire usted, está usted sentado ahí de ajeno. Yo le estoy sirviendo. Entonces, hermano, ¿siervo? ¿Quién es más grande, usted o yo? Se lo voy a poner así. Usted está llamada a casarse con Cristo. Yo estoy llamado a ser amigo, invitado de las bodas. ¿Quién es más grande, la esposa o el invitado? ¿La esposa o el invitado? Por amigo que sea, ¿no? Llegó, terminó la boda, que Dios te bendiga, que te vaya bien. Nos vemos después, dentro de un mes, que pase la luna de miel. Pero a la esposa se la lleva. Y la iglesia es esposa. Y los ministros, amigos. ¿Quién es más grande, usted o yo? No, ya dígalo con confianza. ¿Quién es más grande, usted o yo? Grítalo así, yo. ¿Quién es más grande, usted o yo? Amén. Amén, grandes. Pero yo soy sus jefes. ¿Cómo así? Esto es una locura, hermano. No, no, porque el menor ejerce gobierno y autoridad. Siervos benditos. No sé si me estoy explicando, pero yo me estoy gozando, porque yo sí lo entiendo. Pero me estoy dando a entender. Entonces, hermanitos. Si usted viene y dice, mire, he decidido que esta puerta se pinte de color rosado. Y viene el grupo de diaconado y todos. Y nosotros de celeste esta, y vienen los de alabanza y nosotros blanca esta. Así que vamos a tener celeste, rosado, celeste y blanco. Y yo les digo, muchas, muchas gracias por su aportación. Les agradezco su visión, pero siguen de color negro. Pero es que, hermano, pero ¿por qué así? Es que aquí gobiernan los pequeños. Aquí no gobiernan los grandes. Gobiernan los pequeños. Porque así, porque si aquí a un grande ponen a gobernar, aquí explota. Revienta. Tiene que ser un pequeño para que el poder de Dios se perfeccione en la debilidad del que está gobernando. Dile, por favor, un aplauso, señor. Ay, qué lindo. Que eso es una prueba tremenda para la iglesia, es una prueba tremenda para el ministro. Y sigue diciendo. No ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser grande, será vuestro servidor. Y el que quiera entre vosotros ser el primero, será vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Hermanos amados, ¿cuántos pasan esta prueba? ¿Cuántos de ustedes aceptan tener autoridad sobre ustedes? Muy poquitos. ¿Cuántos aceptan que se les pida cuenta de sus vidas? ¿Cuántos aceptan que el ministro se vaya a meter a su casa y le diga, ¿por qué estás haciendo esto? Ah, no, hermano, en mi casa, ¿por qué? Yo mando ahí. Si usted manda, yo lo sé que usted manda, hermano. Por eso le estoy preguntando si usted acepta. Ah, no, hermano, yo nunca he aceptado voz extraña en mi casa. Ahí solamente, solamente mis puros chicharrones. Entonces no recibe autoridad. No recibe cobertura. Pero el que recibe autoridad, hermano, el recién convertido, lo primero que se le debe enseñar que tiene pastor. Y que debe sujetarse a su pastor. Para que entonces su pastor pueda dirigir su vida. Este hermanito, y si él me dice, ¿de qué cuenta? ¿Por qué? Ya no puedo hacer nada con él. Pero el pastor, y la iglesia que ha entendido, el pastor le puede decir a la oveja, no hagas eso. Sal de esa dirección. Toma esta otra. No te conviene. Piensa bien, hermano. Ah, pero es que hermano amado, ¿y cómo sabe que el pastor no se equivoca? Por eso que el hombre de Dios debe ser entendido, sabio y experto. ¿Cómo debe ser? Entendido, sabio y experto. Óigame. ¿Ciervos amados? No, hermano, yo lo siento mucho. Lo quiero mucho a usted, pastor. Lo amo, me cae usted bien. Es usted, pero un megapastor, ultra plus, pero ¿sabe qué? Mi vida no se meta. Ya nos llevó al río. ¿Cuántos me dan permiso de meterme en sus vidas? ¿Seguros? ¿Y si te digo algo que no te gusta? Depende, depende, depende. No, no, no. No está sujeto a condición. Y entonces, hermanito, hay una gran bendición para el que está bajo autoridad. Mire usted este caso. Lucas 7, 2. Dice la palabra bendita de nuestro Padre, el siervo de cierto centurión, a quien éste apreciaba mucho, estaba enfermo, a punto de morir. ¿Cómo estaba? No, hermano. Dice que estaba enfermo y a punto de morir. A ver, ¿cómo estaba? Sí, porque usted me dice a punto de morir, no me lo está diciendo completo. Dice aquí. Y estaba enfermo y a punto de morir. O sea, estaba dos cosas. Y entonces, óigame, al oír, versículo 3, el centurión, el jefe, el hombre con el que trabajaba este enfermo. Al oír hablar a Jesús, hablar de Jesús, el centurión, ¿sabe usted por qué se llama centurión? Porque era jefe de 100, él estaba sobre 100, de ahí la palabra centurión, él estaba sobre 100. Entonces, era jefe de 100, pero uno de sus 100 estaba enfermo y a punto de morir. Al oír hablar de Jesús, el centurión envió a él unos ancianos de los judíos, pidiéndole que viniera y salvara a su siervo. Óigame, mandó una comitiva a hablar con Jesús, versículo 4. Cuando ellos llegaron a Jesús, le rogaron con insistencia, diciendo, El centurión es digno que le concedas esto, porque él ama a nuestro pueblo y fue él quien nos edificó en la sinagoga. Mire usted, hermano, hermano, mire usted el poder de la intercesión. El centurión mandó una comitiva, óigame, entonces le rogaron. Y le empezaron a hacer ver al Señor, porque era digno, qué cosa había hecho. Hermanos amados, siervos, siervos benditos. A ver, voy a bajarme, permítame, siervos benditos, permítame. Voy a quitarle el sonido a mi teléfono, no vaya a ser que suena la cucaracha y usted va a decir, ¿Qué pasó aquí? ¿Usted qué cosa tiene de tono de llamada, hermano? No, yo sigo siendo el rey, dice usted. No, 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 no. Bueno, vamos a ver. Aquí hay tres mujercitas, siervas de Dios. Póngame atención, hermanos. Si ella ora a Dios y le pide, ¿lo escucha, sí o no? ¿Le responde, sí o no? No siempre. No siempre. ¿Algunas cosas te ha contestado el Señor? ¿Todas te ha contestado? Pero, pero ¿cuáles son las que no te ha contestado? O no, 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 digas. ¿De diez cuántas no te ha contestado? Cuatro. Cuatro no le ha contestado. A ver, deme la razón por qué no le ha contestado cuatro. ¿Cómo dices, hija? Bueno, puede depender la motivación de su corazón. Dígame otra, dígame otra razón. ¿Cómo? Puede ser que lo que está pidiendo no convenga para ella. Estoy de acuerdo. Otra. Puede ser que sea diferente la voluntad de Dios. Otra, dígame otra, dígame otra. No es el tiempo. Pero es que yo quiero llegar a algo, hermanos. No puede ser que usted no le atine. No le responde. Porque le va a responder cuando ella interceda. Amén. Porque, hermanos amados, hay oraciones que no se responden hasta que se levantan los intercesores. Y si los intercesores están apáticos, están diferentes, muchísima gente se queda sin respuesta. Dice la Biblia, busqué un hombre que se pusiera en la brecha y no lo hallé. ¿Para qué si él podía hacerlo sin ningún hombre en la brecha? Y como no lo halló, arrasó la tierra. Oiganme. Aquí, mandó el centurión a rogar. Pero luego dice, ellos rogaron con insistencia. El centurión es digno que le concedas esto. Seguramente, tal vez el señor dijo, ahí vamos a ver, a ver si me da tiempo. No sé si yo vaya. Y entonces le dijeron, él es digno. Mira, él nos construyó una sinagoga. Él ama al pueblo de Dios. Él es buena persona. ¿Qué cosas están haciendo? Hermano bendito, siervo amado, por favor, nunca cierre su boca de interceder por alguien. Cuando el señor le ponga en su mente que usted interceda por alguien, seguramente es la forma que Dios va a usar para responder, para suprir, para ayudar a esa persona que le está viniendo a su corazón. Ah, no hay que lo vea. No, hermano. Tú eres responsable de muchas cosas que no le llegue a algunos hermanos. Y sabe usted quién puede interceder? El que tiene el corazón de Dios. El que no tiene el corazón de Dios es indiferente al dolor ajeno. Y entonces, hermano, versículo 6, Jesús iba con ellos, pero cuando ya no estaba lejos, ya faltaban como tres, cuatro cuadras, el centurión envió a unos amigos diciéndole, Señor, oígame, mire usted el centurión, Señor, no te molestes más, porque no soy digno que entres bajo mi techo. Óigame, mire usted la intercesión diciendo, el centurión es digno. ¿Sí se hace cuenta? Y él ahora dice, no soy digno. Ah, la intercesión cambia las cosas, aunque él no fuera digno. Y entonces dice, no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso, ni siquiera me consideré digno de ir a ti. Tan solo di la palabra y mi siervo sanará. Hermanos, siervos benditos, benditos de Dios, amados del Señor. Hermano, esta es una enseñanza extraordinaria, mire usted, este hombre. Dice, yo no me considero digno, por eso ni siquiera me atreví a hablar, ni siquiera me acerqué a ti, pero yo reconozco quién eres, reconozco el poder, reconozco la unción, reconozco la autoridad, reconozco que es lo que te respalda, por lo cual solamente di la palabra, di la palabra, Señor, por favor, di la palabra, di la palabra y mi siervo sanará. Hermanos, hermanos, pues yo también, ahí está, pues yo también soy hombre puesto bajo autoridad. Él dijo, yo tengo quien me mande, yo tengo quien me gobierne, y como tengo quien me gobierne, puedo ser yo autoridad. Y sé cómo funciona la autoridad, porque yo te estoy reconociendo que tú eres autoridad. No se me pierda aquí, no se me pierda aquí porque parece un trabalenguas. Te estoy reconociendo que tú eres autoridad. Yo soy un hombre que también obedezco órdenes. Yo soy un hombre que tiene un jefe. Yo soy un hombre que tiene una cobertura, pero tengo 100 bajo mi mando. ¿Y sabes por qué podías tener 100? Porque él sabía obedecer. El que no sabe obedecer, no sabe mandar. El que no reconoce autoridad, no puede ser autoridad. Aunque diga, aquí mando yo, aquí soy la autoridad, aquí soy la cabeza. Ni el perrito de la casa le hace caso. ¿Y sabe por qué no le hace caso? Porque él necesita meterse bajo un manto de autoridad, bajo un manto de gobierno. Él tiene que decir, él es mi jefe, yo tengo jefe, yo tengo autoridad. Pero va a decir jefe, ya le dije hoy. Yo me expreso a mí de mi apóstol. Preguntémosle al jefe. Veamos si lo autoriza el jefe. Pero es que ustedes vieron barbero. No señor, soy un hombre bajo autoridad. Para que yo pueda ser autoridad. Y entonces dice, pues yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve. ¿Y qué? Le digo a otro, ven. Y a mi siervo, ¿haz esto? Hágame un favor. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Hágame otro favor. Diga, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Sabe usted por qué aplaudió? ¿Y por qué dijo Gloria a Dios? Porque yo soy hombre bajo autoridad. Yo soy hombre bajo autoridad. Que tiene una voz que obedece. Aparte la de Dios. La de Dios es absoluta, hermano. Pero tengo a un hombre, hombre de carne, de hueso, que se puede equivocar, que puede fallar. Pero que yo no discuto sus órdenes, digo a sus órdenes. Pero que se equivocó, ni siquiera le digo, está usted equivocado. Amén. Pero ¿por qué así, hermano? Si Dios no nos ha mandado a ser serviles. Dios no nos ha mandado a ser hombres sin dignidad. Dios no nos ha mandado a ser sin razonamiento. No, no, no. Hermano, ¿qué le está pasando? No me está pasando nada. Solamente. Conozco, hermanos amados, los principios del reino. Y conozco cómo funciona esto. Y conozco que el que se hace pequeño, Dios lo hace grande. Gracias. Oigan, oigan, hermanos benditos, pero esto prueba el corazón. Esto hace que a veces alguien se encoloche teniendo el pelo liso. Es liso su pelo, pero al oír esto se vuelve colocho. ¿En serio, hermano? ¿Sabe por qué? Porque no hay humildad. ¿Sabe por qué? Porque no hay entendimiento. ¿Sabe por qué hay orgullo? ¿De veras? ¿De veras, hermano? Hermano, pero es que usted dijo que usted era el menor. ¿Y entonces qué pasó? Sí, hermano, yo soy el menor para con Dios. Pero como a usted le están probando su corazón, yo soy su jefe. Renuncio. Pongo mi renuncia. Sí, usted puede poner su renuncia, pero es que dice la Biblia que Dios pone jefe. ¿Y sabe usted qué es lo tremendo? Eli, por favor. Que yo estoy alto, guapo y bonito. Me merece esta criatura. Oiga, mi hermano. Y Dios lo levantó a él. Y levantó a otros. Y sabe usted, por alguna razón, nos levantó puro pastor chaparrito. Todos son chaparritos. Pasa Fabio. Chanito. A ver, hermano. Ellos, ¿son más grandes que usted o más pequeños? No estoy hablando de estatura. ¿Más grandes o más pequeños? Más pequeños. Ustedes son los pequeños. Ustedes son los pequeños. Pero resulta que Dios los vistió de autoridad. Y ellos le pueden decir. No se va a pintar la puerta de color rosado. Ah, no, hermano. ¿Yo por qué con ellos? Yo con usted directamente. No, es que estos son los jefes de a mil, de a cien y de a cincuenta. Y todo asunto delicado, lo traen conmigo. Hermano, esto sí que no me gusta. Le están probando su corazón. Le están probando su corazón. Le están probando. Le están poniendo el termómetro en algo que se llama orgullo. Díganme en los orgullosos. No, hermano. Yo con trabajo lo puedo aceptar a usted. ¿Qué voy a estar aceptando yo a aquellos? ¿Usted qué cree? ¿Será que ellos son obedientes o no? Me pasó algo con... Charlie no es pastor, pero me pasó algo con él. Pasa por acá, Charlie. Resulta que Charlie, le digo, mira, nos vemos a las once de la mañana en la iglesia. Yo voy a llegar a las once. Y me olvidé, hermano. Me olvidé. Y vine como a las doce y cuarto, doce y diez. Y lo veo que está sentadito en la banqueta. Me graba. ¿A qué horas veniste? A las once. Sacó diez. Esperándome. Reprobó en lo que me dijo. Ya me iba yo a ir. Sacó diez en esperarse o no. Reprobó al decirme ya me iba yo a ir. Imagínense cuando le dicen a Josué, voy a subir al monte y tú me esperas aquí. Y sube Moisés cuarenta días. Y Josué no sabe si bajar, si subir. Dice, ¿será que subo? Tal vez le pasó algo, se lo comió una fiera. Pero si subo, me dijo que yo no subiera. Y si bajo es abandonar el puesto, ¿qué hago? Y ahí está cuarenta días esperando. Moisés está cuarenta días en la presencia de Dios. Pero Josué en una espera tremenda. De no saber si ir o seguir. Pero ahí se quedó cuarenta días. ¿Fue probado o no fue probado? Sacaste diez. Pero ya me iba yo a ir. Todo lo bonito que había hecho, lo derribó en un instante. Así que sentate. Mire usted, ellos ni sabían que les iba yo a llamar. Pero le vamos a pedir que como son siervos de Dios, le den una bendición a usted. De treinta segundos cada uno. Amén. Levante su mano para recibir esta bendición. Padre bendito, en el nombre poderoso de Jesús, bendice este pueblo. Este pueblo, Padre, que te ama en el nombre de Jesús. Bendícelo poderosamente y derrama de tu espíritu sobre ellos. Trae una revelación tremenda sobre ellos. Que ellos reciban al ciento por uno, en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús, en esta mañana, recibe la respuesta de parte de Dios. Que tu vida sea transformada. Que tu matrimonio sea visitado. Tu familia, tus hijos sean visitados. Tu economía sea visitada en el nombre de Jesucristo. Y que esta mañana sea un reinicio para muchas cosas en tu vida. Te bendigo en el nombre poderoso de Jesucristo. Recíbelo, recíbelo porque esta es tu mañana. Este es tu día. Este es el día en el que el Señor marcó para bendecirte. En el nombre de Jesucristo. Te bendigo en el nombre de Jesús, amado pueblo. El Señor tiene planes contigo. El Señor tiene planes de bien y no de mal para tu familia, para tu casa. Cree que el Señor es tu padre. Cree que el Señor es tu Dios. Te bendigo esta mañana en el nombre de Jesús. Que todo lo que tus manos toquen sea prosperado. Que todo donde tu pie toque sea bendito en el nombre de Jesús. Que todos los días de tu vida los cielos sean abiertos para bendición para ti, para los tuyos. En el nombre poderoso de Jesús. Y que todos los días te sorprendas de la bendición que el Señor te hará llegar a tus manos. En el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Cuántos reciben estas bendiciones? Esa bendición es efectiva si usted los recibe a ellos como autoridad. Porque si recibe la bendición, pero los menosprecia a ellos, no funciona. ¿Me explico? Entonces, gracias hermano. Entonces, hermano, es una bendición poder estar bajo cobertura. Porque uno recibe el favor de Dios. Dice, le digo a este, va bien. Y ahora, sigamos aquí. Al oír esto Jesús, se maravilló de él. Y volviéndose dijo a la multitud que le seguía. Os digo que ni aún en Israel he hallado una fe tan grande. Hermano, amado, siervo, siervo bendito. Ya pasamos la prueba del corazón, de autoridad, de gobierno, para poder ser bendecidos y restaurados. ¿Sí o no? ¿Amén? Aquí dice que lo encontraron sano al siervo. Pero yo quiero que me regale usted cinco minutitos para decirle algo. Porque Dios quiere hacer algo con su casa, con su familia, antes de que usted se vaya. Vamos a hacer el cierre en la noche. Pero ahorita usted se va a ir con su porción. Usted se va a ir bendecido. Usted se va a ir, hermano, amado, con algo nuevo en su corazón. No. Aquí está. Y de los hijos de Isaacar, mire usted, él llamó a los hijos de Isaacar, expertos. Diga conmigo, expertos. Vamos, dígalo otra vez, expertos. En discernir los tiempos con conocimiento de lo que Israel debía hacer. Sus jefes. Grite conmigo, sus jefes. Tanto, Dios. Ya no se molestó usted con la palabra jefe, va. Sus jefes. Eran doscientos. Y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes. Vamos a ver. Analicemos el versículo. Los hijos de Isaacar, ¿qué cosa tenían? Tenían experiencia. Y tenían conocimiento. Tenían habilidad, tenían destreza. Amén. Pero tenían jefes. Dice, de los hijos de Isaacar, expertos en discernir los tiempos. Con conocimiento de lo que Israel debía hacer. Sus jefes eran doscientos. Dentro del pueblo de Isaacar, dentro de la tribu de Isaacar, habían quienes eran jefes. Era una tribu con gobierno. Era una tribu con cobertura. Era una tribu con autoridad. Era una tribu, hermanos amados, en el orden de Dios. Era una tribu que le habían sacado la raíz del orgullo. Era una tribu que quería ser bendecida por Dios. Hermano amado, oiga bien lo que estoy diciendo. Quería ser bendecida por Dios. Porque quien quiere ser bendecido por Dios, como el centurión aquel, tiene que estar bajo autoridad. Tiene que estar bajo autoridad. Y entonces, hermano, esta era una tribu que tenía jefes. Y sus parientes estaban bajo sus órdenes. Hermano, ¿sabe usted cuál es el grado máximo de autoridad? Cuando tu hermano te deja de ver como hermano y te ve como autoridad. Cuando tu hijo te deja de ver como hijo y te ve como autoridad. Cuando tu primo te deja de ver como primo y te ve como autoridad. Y entonces estos expertos, hermano, nos van a decir. Regáleme cinco minutos para que nos vayamos rápido. Nos van a decir, hermanos, que hay dos clases. Dice, expertos en los tiempos. Hay dos clases de hogares. Diga conmigo, hay dos clases de hogares. Uno es este. No os fiéis del vecino. Ni confiéis en el amigo. De la que reposa en tu seno, guarda tus labios. Dice, no te fíes de tu vecino, no te fíes de tu amigo, no te fíes de tu mujer. Porque el hijo trata con desdén al padre. La hija se levanta contra la madre. Y la nuera contra la suegra. Los enemigos del hombre son los de su propia casa. Hermano. Hermano bendito. ¿Se da usted cuenta? El hijo contra el padre, el padre contra la madre, contra la nuera. Es un caos esa casa. No hay confianza en nadie. Todo es una vil desconfianza. Todo es un vil caos. Y uno dice, padre santo, pero ¿por qué aparece esto en la palabra del Señor? Hermano, aparece porque nos quiere mostrar el Señor que esta es la condición. Esta es la condición de las casas, de las vidas, de las familias, de este tiempo. Pero no de los hijos de Dios, sino de los que no conocen a Dios. Óigame, de los que no conocen a Dios. Porque hay esperanza, hermano. Diga conmigo, hay esperanza para los hijos de Dios. Puede ser que tú conoces a Dios y has tenido conflictos, y has tenido problemas. Pero dice, yo pondré mis ojos en el Señor. Esperaré en el Dios de mi salvación. Mi Dios me oirá. Diga con Dios, mi Dios me oirá. Esta condición de estas familias es para los que no conocen a Dios. Pero si por alguna razón tú te has visto envuelto en eso. Rectifica, compón, arregla, pon tus ojos en el Señor. Pon tu confianza en el Señor. Pon tu vida en el Señor que Él te va a oír. Porque, oye, los hijos de Isaacar, la autoridad, los expertos, los entendidos, los sabios, deben saber que a nosotros nos corresponde esto. Cántico de ascenso gradual. Los que van subiendo para las bodas, para el arrebatamiento. Bienaventurado todo aquel que teme al Señor. Que anda en sus caminos. Cuando comas del trabajo de tus manos. Oye, esto es lo que te dice un hijo de Isaacar. Esto es lo que te dice un experto en discernir los tiempos. Esto es lo que te dice alguien que ha escuchado de Dios que es la hora y que es el tiempo para ti. Cuando comas del trabajo de tus manos, dichoso serás. Y te irá bien. Hermano amado, acaban de pasar las elecciones. Y se decían, hermanos, en las campañas políticas, tal partido, tal persona es la esperanza de México. Yo te quiero decir, ningún partido, ninguna persona, ningún gobernante es la esperanza de México. La esperanza de México es Jesucristo. La esperanza de nosotros es Dios. La esperanza de nosotros es Dios. Hermano amado, vienen cosas difíciles. Aún con todos los buenos proyectos que puedan tener los gobiernos electos, vienen cosas difíciles. Hermano, vienen cosas difíciles, pero tú serás dichoso y te irá bien. Esto es la bendición de estar bajo cobertura, de estar bajo autoridad, de estar bajo la bendición de Dios. Te digo, dichoso serás, te irá bien. Hermano, si usted no lo recibe, si usted no se inmuta, si usted, hermanos, que no ha comprendido lo que le estoy diciendo. Dichoso serás, te irá bien. Allá dice, no te fíes de tu amigo, no te fíes de tu vecino, no te fíes de tu mujer, la madre contra la hija, la hija contra la madre, la nuera. Pero aquí dice, tu mujer será como fecunda vida en el interior de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme al Señor. ¿Cuántos temen al Señor? ¿Cuántos temen al Señor? ¿Cuántos quieren entregar su vida a Cristo? ¿Cuántos quieren recibir cobertura? ¿Cuántos quieren recibir autoridad? ¿Cuántos quieren recibir un pastoreo en sus vidas? ¿Cuántos quieren recibir un manto apostólico? ¿Y cuántos quieren recibir un jefe? Termino diciendo Hermanos Está cabalgando un jinete Te estoy hablando de discernir los tiempos Y te estoy hablando como un hijo de Isaacar Y te estoy hablando como un hombre entendido Te estoy hablando de parte de Dios Y te digo hermano, amado El tiempo es difícil Hay que estar bajo autoridad Hay que estar cubierto, hay que estar en orden Porque la cosa está seria Pero a ti te irá bien Dichoso serás Tu mujer será como una vid fecunda Tus hijos serán como plantas de olivo Alrededor de tu mesa El Señor te va a bendecir En medio del caos De la dificultad De tantas cosas que pueden darse Y que pueden venir Hermano, hay un jinete que está cabalgando Y está montando un caballo negro Un caballo negro está siendo montado Y está viniendo a todo galope Y ese caballo negro trae hambre Ese caballo negro trae escasez Ese caballo negro trae pobreza Ese caballo negro trae desempleo Ese caballo negro hermano trae deudas Ese caballo negro está cerrando las puertas Pero oye por favor iglesia Cuando abrió el tercer sello Oía el tercer ser viviente que decía Ven y mira Y aquí un caballo negro Y el que estaba montado en él Tenía una balanza en la mano Y oí como una voz En medio de los cuatro seres vivientes Que decía Un litro de trigo por un denario Y tres litros de cebada por un denario Pero dice No dañes al aceite y el vino No dañes al aceite y el vino Hermano ¿Quién es el aceite y quién es el vino? Dice óigame Tu mujer será fecunda vid Esto es igual a vino Tus hijos como plantas de olivo Eso es igual a aceite Y entonces se levanta una voz Y dice Para los entendidos Para los que se someten Para los que reciben Para los que superan las pruebas Para los que se humillan Para los que están con Cristo Su vino y su aceite No será dañado Aleluya Dicho de otra manera No será dañada tu casa No será dañado tu matrimonio No serán dañados tus hijos Así dice el Señor La orden es No dañes Ni al aceite Ni al vino Pero para que eso funcione Hay que arrancar del corazón El orgullo Hay que reconocernos Necesitados de Dios Si no lo tenemos En nuestro corazón A Cristo Recibirlo Bautizarnos Someternos Reconocer un gobierno Una autoridad en la iglesia Estar dispuestos A obedecer Estar dispuestos Que nos enseñen Estar dispuestos A que nos corrijan Estar dispuestos Hermanos A que se metan En nuestra vida Y entonces En medio de ese caballo negro Tu casa Tus hijos Tu mujer No serán dañados Dichoso serás Te irá bien Alguien puede gritar Aleluya Alguien puede decir Gloria a Dios Yo lo creo Yo me declaro Bajo gobierno Yo me declaro Bajo autoridad Yo me declaro Cubierto Yo me declaro Como un hombre Bajo autoridad En el nombre de Jesús Aleluya Habrá alguien Esta mañana Que quiera recibir A Cristo Voy a volver A preguntar Habrá alguien Esta mañana En este lugar Que quiera recibir A Cristo Habrá alguien En esta mañana Que quiera reconciliarse Con Dios Habrá alguien En esta mañana Siervos Que quiera rendirse Decir Saco de mi La rebeldía El orgullo La jactancia Me someto A gobierno Me someto A autoridad Habrá alguien Habrá alguien Que quiera recibir Cobertura Habrá alguien Que dice Ya no voy a ser Como pienso Ya no voy a ser Como quiero Voy a ser Miren las personas Que están viniendo Hermanos Pregúntenles A que vienen Si a recibir A Cristo A reconciliar Pregúntenles Ahí están hermanos Hermanos Habrá alguien Que quiera blindar Su casa Proteger su familia No dañes Ni al aceite Ni al vino Si tú quieres Hermano Ponte de pie Mientras mis hermanos Hacen su trabajo Aquí Aquí hay muy poquitos Ciervos Hermanos No esperen Que yo les llame Ustedes deben Saber su trabajo Ciervos Habrá alguien Que quiera levantar Sus manos Y decirle A papá Dios Me rindo Me entrego Guarda mi aceite Guarda mi vino Guarda mi hogar Mi matrimonio Mis hijos Y puedo hacer Y puedo hacer Que ahorita No están muy bien Las cosas En tu matrimonio No están muy bien Las cosas Con tus hijos Pero van a estar Aquel Siervo del centurión No estaba bien Pero fue sanado Hay una sanidad Para ti Vamos hermano Hermano que estás En tu lugar Pero estás de pie Comienza a bendecir Tu casa Tu esposa Tu vino Tu aceite Empieza a declarar Que estás bajo gobierno Que estás bajo autoridad Empieza a declarar Que te despojas Del orgullo Empieza a declarar Que te despojas De toda soberbia Empieza a declarar Hermano Que te declaras Un hombre bajo autoridad De una mujer Bajo autoridad Aleluya Atiéndamelos Por favor hermanos En el nombre de Jesús Levanta tu voz Iglesia Cubriendo Bendiciendo Tu casa Bendiciendo Tus hijos Bendiciendo Tu matrimonio Bendiciendo Todo lo tuyo En el nombre De Jesús En el nombre Poderoso De Jesucristo En el nombre Poderoso De Jesús Gracias Padre Gracias Dios Bendito Bendiciendo Bendiciendo Nuestro vino Bendicimos 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 La obra De nuestras manos Bendicimos Nuestra casa Echamos Fuera La enfermedad Echamos Fuera El cabranto Declaramos Que este es el tiempo Este es el tiempo Para ser sanados Para ser restaurados Este es el tiempo Este es el tiempo Este es el tiempo En el nombre En el nombre Poderoso De Jesucristo En el nombre Poderoso De Jesús Recibe Bendición Del cielo Recibe Bendición Del cielo Recibe Vida Recibe Restauración Que no importa El caballo Que galope Ni el jinete Que lo monte Para ti hay un blindaje Para ti hay una protección Para ti hay una cobertura Tu casa va a estar bien Tus hijos van a estar bien Tú vas a estar bien Dichoso serás Te irá bien En el nombre Poderoso De Jesucristo Cristo Jesús Eres mi plenitud Cristo Jesús Eres mi plenitud Cristo Jesús Eres mi plenitud Cristo Jesús Cristo Jesús Eres mi plenitud Si te tengo a ti Lo tengo todo Mi amado Mi amor Mi amado Mi tesoro Fuera de ti Nada deseo Jesús Si te tengo a ti Si te tengo a ti Si te tengo a ti Lo tengo todo Mi amado Mi tesoro Nada de ti Nada deseo Cristo Jesús Cristo Jesús Cristo Jesús Eres mi plenitud Cristo Jesús Rémi Amén Amén